Es lamentable que Pro Vía Nacional no tome las acciones ya, lo que le corresponde. Da vergüenza realmente la carretera, el ingreso de acá de Taquian, de acuerdo, y algunos sectores yo creo que ya pues hay que poner las barbas a promojo y de una vez tomen a toro por las astas. Y muchas veces la gente cree que esa vía nos corresponde a la decisión de transportes y comunicaciones y eso no nos corresponde. De igual modo ahorita donde está habiendo fuertes precipitaciones en el sector de Huari, bombaban vacíos, de igual modo eso nos correspondía, pero ha pasado de acuerdo a ser parte de la carretera nacional a solicitud de los requirientes. En consecuencia eso también debe ser atendido por dos vías nacional, que eso corresponde a reconstrucción con cambio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quiere asumir la responsabilidad? Bueno, no sé, la verdad que no entiendo, pero deben ser un poco más sinceros. Bueno, tengo que afrontar porque muchas veces escucho que eso nos corresponde y la dirección de transportes, ¿qué hace Max Huarta? Dice, yo digo, simplemente estamos haciendo lo que nos corresponde. Estamos trabajando con responsabilidad lo que nos corresponde a la medida de nuestras posibilidades, pero con una decisión de tal modo de aliviar las necesidades de nuestra población. Ahora, en la carretera Yunga y Alánuco, ¿va a haber un mantenimiento? Sí, estamos en mantenimiento, ahí estamos en mantenimiento periódico. Ya estamos trabajando ya hace, ¿cuándo? 15 días más o menos, algo más de 15 días. ¿Cómo va el trabajo? Voy a ir a hacer una inspección in situ, de acuerdo, para ver cómo va el avance. Porque hay que hacer un control permanente a los profesionales. ¿Qué otra zona más está en los trabajos? Bueno, estamos ahorita en lo que es acá la carretera Carahuas-Chacas, de Chacas-San Luis. De igual modo estamos acá en la de la AN-111, de San Marco-Ayash, que está con Altamina, y después la de Axo.